Hola a todos, aquí FENIX32SPG en un nuevo vídeo. En esta ocasión, un nuevo capítulo para un equipo para, como ya acabamos con Incineroar, se me ocurrió intentar hacerlo para mi Pokémon favorito, Lucario. Entonces, pues he hecho este equipo y vamos a ver qué tal nos sale. Tenemos a un Lucario con Roca del Rey, porque Roca del Rey y tiene probabilidad de un 10% de flinchear siempre y cuando ninguno de los otros de los ataques flinche. Y ni puño meteoro, ni puño de drenaje, ni patada ígnea, ni terremoto, tienen probabilidades de retroceder. Pero con la Roca del Rey tendrán un 10%, que nunca está de más. Tenemos Meteor más como ataque de tipo Acero por Staff, puño de drenaje como ataque de tipo Lucha por Staff. Patada ígnea para Forre 3, Ferrozón, y cosas así. Y terremoto por cobertura. He decidido que sea el sweeper físico del equipo, una naturaleza de menos, la alegre básicamente, menos ataque especial y más velocidad. Llegando a los 303 de velocidad, que una vez que pasa de 300 es lo mínimo que yo considero para considerar que un pokémon es sweeper. Luego 180 de ataque, que llegamos a 301 y 88 en puntos de salud para que aguante también un poquillo porque como tampoco es el más rápido, pues le viene bien tener un pequeño aporte en PS, para así poder quizás resistir mejor ataques poco eficaces y que no lo destruyan tan fácil. Luego tenemos a Volcanion, lo he puesto con el chaleco de asalto, que a cambio de no obtener ningún ataque de estado, sube su defensa especial en 1.5, habilidad absorbe agua, la única que tiene, ataques lanzallamas por Staff, Tierra Viva como cobertura a Hitran y otros Volcanion, Stine Eruption que es su ataque característico como Staff de tipo agua y Bomba Lodo para los Hada sobre todo. Y pues le he hecho un atacante especial bulky, 248 en PS, 52 en la defensa, porque la defensa especial ya está subida por esto, y una naturaleza modesta con 208 en ataque especial. Luego tenemos a Tapu Bulu, que es el Tapu que menos se me da bien controlar, pero una vez probé el de Cinta Elegida y me fue al menos de forma decente, así que va a ser el que voy a utilizar. Así que eso, Cinta Elegida que nos dejará atrascados en un movimiento, pero que pegaremos con 1.5 más de potencia, Herbogenesis, su habilidad porque protege de terremotos a Lucario, Volcanion y Toysapes, así que viene bien. Tenemos de ataques mazazo, que tiene recoil, pero que es un potente ataque de tipo planta por Staff, que unido a la Cinta Elegida son golpes fortísimos, aún siendo poco eficaz al adversario, lo cual no está mal. Su fuerza bruta, por si el puño drenaje de Lucario no fuera suficiente para así tener un ataque extra de tipo lucha que funciona decentemente como cobertura, cabezazo zen, también un poco por cobertura, y roca afilada, también por cobertura. Estuve entre ponerle... roca afilada o avalancha, pero al final pues me decidí por roca afilada porque no vamos a tener posibilidades de retroceder porque en general vamos a ser más lentos. roca afilada o avalancha, y luego le eche un poco bulki, 248 en PS, naturaleza firme, con 252 en ataque, y luego los 8 que restan en defensa especial, luego tenemos latios con el Dracostal Z, habilidad levitación, ataque expulso dragón que va por stab y que con el Dracostal Z no está nada mal, energy ball para gastrodon, psicocarga para que vaya también por stab y que nos permita hacer daño con nuestro ataque especial a la defensa física para jorobar también así un poco a los chansi que quieran salir a pararnos, y rayo por cobertura y rayo por cobertura Volcanion Celestila Celestila Toxapex aunque con Toxapex tendríamos esto mejor etc. luego tenemos a Mega Sableye Tiene Habilidad Promista pero el Mega Evolucionar pasará a ser Espejo Mágico Tendremos Fuego of Auto para quemar al rival Galmine para subir ataque especial y defensa especial recuperación para recuperar vida y Alarido para atacar y que y bajar también ataque especial del enemigo y tenemos aquí un set de defensivo 248 en PS 140 en defensa física una naturaleza de menos ataque y más defensa especial con 120 en defensa especial Básicamente aquí nos cubrimos con fuego fatuo que disminuirá el ataque del enemigo y nos hará menos daño y esto lo cubrimos con el Alarido y con la Paz Mental sé que podría haber dicho pues lo pongo todo en la defensa porque me lo voy a estar subiendo con paz mental pero la defensa especial habría quedado algo corta en mi opinión y si me enfrento directamente a un atacante especial pues lo puedo pasar mal así que prefiero de esta forma y luego tenemos a Toxapes con Lodo Negro habilidad regenerador para que cuando lo recuperemos retiremos recupere un poco de vida los ataques van a ser púas tóxicas para plantar porquería en el campo del rival y que se envenene niebla para eliminar a los boosters recuperación para recuperar vida y escaldar para atacar y poder quemar al rival el set es de defensivo 248 en PS 132 en defensa y naturaleza de menos ataque y más defensa especial y 128 en defensa especial y eso no tengo ningún defucker en este equipo pero Toxapes se quita por ejemplo las púas tóxicas porque es veneno y las absorbe Latios no se ve afectado ni por púas tóxicas ni por púas normales solo tramparro casi poquito Tapubulo no le hacen tampoco daño Lucario las púas un poco pero las rocas no tanto en fin no veo tan necesario un defogger en este equipo vale lo tenemos aquí pues vamos a batallar no 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 es así no no Todo dependerá. Sacamos a Volcanion. Bomba Lodo. Vamos a cambiar a Zapumbullu. Para quitarle el campo y tal. Vale. Mazazo. Vale. Adiós, Amiw. Vale. Hmm... Sé lo que estás intentando hacer. Voy a cambiar a Sableye. ¡Ah! Me lo leyó. Bulu. Vale. Mazazo. Pero al menos ya no hay campo psíquico. Ajá. Vale. Vamos a sacar a Volcanion. Es la reducción. ¡No! Estiñadúctio. Ah, que buena, pero bueno, al menos no es, vale, sacamos a Latios y vayamos con nuestro ataque Z. Estupendo. Vamos con... pulsa dragón. Vale, sacamos a Lucario. Metor más. Puño drenaje. Fuck. Pues tóxicas. Pues tóxicas. Vale. Escaldar. Sí, clamemos la victoria. Pone que el rival se ha ido, creo que por el zoom que voy a hacer no lo van a ustedes a ver, pero pone que el tipo se ha ido, pero acaba de volver. No sé, a veces Aldon tiene problemas. Escaldar. Vale, lo quemamos. Vamos. Vamos a hacer un recuperación. Escaldar. Vale. Escaldar. Recuperación. Recuperación. Recuperación, pero no. Vamos a perder. Vale. Vale. Vamos contra otro contrincante. Es... Tiene... GALCION, DRAGONIGHT, FERROZOR, TABU, COCO, PELIPER y SWAMPER. Vamos a empezar con... Latios. A ver si le predigo. Vamos a ir con Energy Ball. Ah, pues no. Vale. Voy a sacar a tu Gobulu. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mazazo. En el remoto, me es poco eficaz y además tengo el S y con mazazo te quito del medio. Vale. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. De acuerdo. No hay raki en el éxito. No hay nada. En ese momento tengo que eso. En ese momento hay que tomar oportunidades que Cambiamos ahora a Toxapesh. Guas tóxicas. Guas tóxicas otra vez. Si, ya. Vale, ahora... Cambiamos a Volcanion. No hay que tener un desplazamiento. Vale... Lanzallamas. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es una bomba al Lodo. ¿Qué pasa? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Estín erupción. Estín erupción. Estín erupción. Estín erupción. Tapobulu. Gracias por ver el video. Y ya está, ¿se puede que el señor es tan bueno con eso? Dime que lo hago. Esa es que el señor es el señor. No lo hago, ¿sabes? No es solo el señor. No tengo... No tengo ni idea como lo haré. No tengo ninguna preocupación. Te lo he hecho por ello. Lo haré a hacer. Tienes así, ¿que sí? Yo creo que hay que hacerle la prueba de la escena. ¿Qué, aquí? ¡Escuchadlo! 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 ¡No! Iré con Psicocarca por si cambia al otro... ¡Oh, no! ¡Hasta la próxima! ¡No, no! ¡Me voy a perder! ¡No! En fin... ¡Podía pasar! ¡No! ¡No! Vale, ehm... Por hacer meteor más. Puño trenaje. Vale. No hemos tenido suerte en este combate tampoco. Vamos al siguiente. Vale, ehm... Bueno, ustedes ya están viendo los Pokémon. Si quieren que los dicte me lo dicen. Pero yo creo que al verlos aquí pues ya saben cuáles son. Vale, vamos a empezar con Volcanion. De acuerdo. Esto. De acuerdo. Cambiemos a Bulu. ¡Vamos! Llegamos. No hablas nunca. De acuerdo. No hablas nunca. Pero ya no. No hablas. No hablas nunca. No hablas nunca. No hablas nunca. Ya no hablas nunca. Es un ataque poderosísimo. Si le ha puesto velocidad... Tampoco debería de poner velocidad, a no ser que lo quiera hacer Scarf. Puede que venga con foco resplandor. Voy a cambiar a Torxapest. Vale. Exacto. Es... era Scarf. Por eso ha cambiado, si no me habría hecho un ataque eléctrico. Vale. Puedo... Cambiar a Lucario. Vale. Meteor más. Pata de Icnea, lo voy a sacrificar. Uy, pata de Icnea... En fin. De acuerdo. Saco a Sevilay. Fuego a Fatuo. Vamos a ponerle el tiempo... De acuerdo. Por si intenta hacer una de las guerras raras, vamos a Mega Evolucionar y usar Calm Mind. Vamos a seguir con Calm Mind. Ah, fuck. Fuego a Fatuo. En fin. Fuego Fatuo entonces... Al Arido... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Recuperación? No sé si podré. Vale, no. Pero bueno, en fin. De acuerdo. Vamos a sacar a Volcaniun. A Lanzallamas. De acuerdo. Tierra Viva. No sé si es que no hay nada más. No sé si es que no hay nada más. Tierra Viva... En fin... ...vamos con Dapugulu... ...vamos con Dapugulu... ...vamos con Dapugulu... ...vamos con Kabeza Sassen... Kabeza Sassen... Adios Atomsapes... Adios Atomsapes... ... No puedo resistir Pero no puedo gelar No he eh No puedo hacerlo Ok now he passado Galino Para favor suba Oxìn al 나는 Vamos con Porcanion. Mestine Eruption. Es una erupción, por hacer algo. Vale, aunque no lo parezca, es la Mega, que se ha quedado aquí esto un poco tal. Vale, saco a Elatios. Evitamos el Cometa Draco, ataque Z, den Dragon Pulse, acabamos con ese. No hay nada, pero no hay nada. Gartana... Vale. Nada le va a hacer mucho, pero... Esto es lo más fuerte. Y si no es chaleco asalto, la defensa especial de Kartala no es muy alta. Vale, vamos a cambiar a Toxapers... Y vamos con un Recuperación. Escaldar. 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 ¡Ostras, os tomo el mate! ¡Ostras! ¡Ostras, si no lo trae! ¡Ostras, si tenemos antes! ¡Limiréis en la forma de retribuir! ¡Ostras! ¡Mmmmm! ¡Para la cociencia de reto! ¡Sюс, mas! ¡Para la ciencia de reto! ¡Cantando, espacio! ¡Vamos. Cambiamos al Atios... Quizá es una apuesta muy arriesgada... Vale, pero ha salido bien, hemos resistido... Vale... Ah... Psicocarga... Vale... Parece que este combate también lo vamos a perder... Tristemente... Porque se recupera más de lo que nosotros podemos quitarle... Así que... Vale... Eh... Venga, un último combate para el equipo... Seguimos a Vulcanion... La verdad es que fuera de cámara estuve... Probando un poco... El equipo este... Y... Me dio mejores resultados de lo que se está viendo ahora mismo... ¡Claro! ¡Es lupón! ¡Es lupón! ¡Es lupón! ¡Estupendo! ¡Claro! 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 ¡Mazazo! ¡De acuerdo! ¡Claro! 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 De nada me sirve plantar esto porque... Con Venus Ur se las quitaría... Sería perder turnos... Y no quiero perder turnos... Y no quiero perder turnos... Ehm... Voy a sacar a... ¡Ah! ¡Mira tú que bien! Mega Evolución y Fuego Fatuo... ¡Gír מ�! ¡Mbrrrrrrr! ¡Las Maestras! Me olía unas drenadoras... Extraño que no haya hecho drenadoras... ¿KalMind? … Si no, aquí no lo has hecho con el tiempo. Si no se puede no tendrá un problema que os quedara al día de aquí, los virus suave visuales vasta, ya y examinado están evaluación al greedy. No tiene efe efe. Salad de aquí, Vamos con un Recuperación. Paz Mental. ¿Qué dices, tío? Menos mal que ha fallado. Vamos a hacerle un Snarf. Así al menos le bajamos ese ataque especial. Saquemos a Latios. Vayamos con Rayo. Me sale más a cuenta ir con Psicocarga, porque Vaporeon tiene más defensa especial que física. Energy Ball. No, 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 no. No, 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 no. Saquemos a Volcanion. De acuerdo. Tierra Viva. Si se queda, no se ha quedado. De acuerdo. Bomba Lodo. Adiós a Vaporeon. Aunque me parezca mentira, fuera de cámara, gané prácticamente todos los combates. Estoy bastante contento con este equipo. Vale, eh, lanzallamas... Vale, no ha habido oportunidad. Saquemos a Vulu. Goodhammer. Nos hemos quitado a Esteón. Vamos a sacar a Lucario. Vale. Vamos a sacrificar a Lucario, haciendo todo el daño que podamos. Que va a ser ninguno. Vale. Rayo. En teoría, yo soy más rápido y creo que de un rayo vaya a caer. Si consigo darle, claro. Vale. Adiós. Vamos con Psycho Carga. Venga. ¡Aaah! Rayos. Estupendo. Soy más rápido. Psycho Carga. Fuera. Vale. Ahora. Vale. 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 yaaa no jorobes Psicocarga, por fin ufff bien, al menos acabamos el video con una nota positiva en fin personalmente el equipo dio mejores resultados aún así pensaré si le cambio algo o si paso a otro Pokémon que no sea Lucario bueno, ya lo veremos en la próxima entrega por ahora esto va a ser todo espero que les haya gustado si es así den a like y comenten nos vemos en un próximo video, chao